Ellos saben que yo soy dueño de todas las motoras, sigo metiendo fuego mientras mi perra lo enrola Soy libre, hago lo que sea, a mí nadie me controla, no me da miedo que me apunten cola Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a tener una reacción bastante épica, bastante brutal Porque esta es una canción antigua, una canción TBT si es que se puede decir así Una reacción que en ese tiempo no tuve la oportunidad de reaccionar pero se las traigo en el día de hoy Esta canción se llama .gremix video oficial En esta canción salen muchos artistas conocidos, muchos artistas famosos, muchos artistas que hoy en día están pegados Que en ese tiempo estaban recién, como te puedo decir, el trap se estaba recién como acostumbrando a estar en estas rondas En el género, en el reggaetón, en toda la gente, ok, se estaba como metiendo ahí en el laberinto del público si se puede decir así Así que en el día de hoy tenemos Brightiago, Darell, Arcángel, Farruko, Dela, Yeezy y Ñengo Flow Real D4Live, esto va a estar épico, yo creo que ustedes se activen antes de empezar esta video de reacción Suscríbanse a mi canal, toquen la campanita de notificaciones que les avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo videazo Así que estamos todos listos, no esperamos más, démosle play Eso me trae recuerdos cuando Darell decía Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Eso es lo que decía antes Darell, hoy en día dice Everybody come to the discotheque Y ustedes se preguntarán, pero The Max Ready, ¿por qué te sabes esos nombres? ¿Por qué te sabes esas muletillas que tiene Darell? Yo me las sé porque siempre la dicen todas sus canciones, entonces a uno se le queda pegado Ya que lo dicen canciones demasiado pegadas, por ejemplo en otro trago remix Everybody come to the discotheque Y ahí empieza la canción, entonces a uno como que se le quedan pegadas Oye, oye, recuerdo que antes el trap era mucho más explícito que hoy en día Recuerdo a Brian Mayer también en ese tiempo Brian Mayer era épico para lo explícito, de verdad Tú escuchabas una canción de Brian Mayer y quedabas desnudo, cabrón O sea, era muy explícito Brian Mayer Ya me acordé, ya me acordé, este es un temazo Este es un temazo que pegó pero a full, sonaba en todos los carretes viejo Sonaba en todos los carretes Tú podías ir a un carrete y ahí estaba esta canción Podías ir a la disco y ahí estaba esta canción Podías estar en el trabajo y sonaba esta canción O sea, wow, a las jevas les gustaba esta canción Me gusta, me gusta este video Aparte que se ve súper sensual también Hay chicas súper, pero súper épicas Súper sexy, súper bonitas Me gusta que le den ese flow al video Y los artistas que están aquí De primera clase, premium, oye Tan solo ver a Arcángel en este título Me deja loco Oye, oye, oye Hablando de Farruko ya que salió ahora cantando Ese era el mejor tiempo de Farruko Hay que decirlo Ese era uno de los mejores tiempos de Farruko Porque, porque Farruko aprovechó la instancia de Bad Bunny ¿Por qué? Porque Bad Bunny en ese tiempo estaba demasiado pegado Demasado a full Y sacaron el Creepy Cooch Con el Creepy Cooch Se fueron a la mierda De verdad, se fueron a la mierda Se pegó Farruko Se pegó Bad Bunny De ahí no hay nadie más que los pare, viejo No los pararon nunca más Farruko siguió sacando trap Sacó un álbum Y de ahí, ¿pa' qué les cuento? Yo hago lo que le gusta Como se lo disfruta Rina pero puta en la cama Me gusta cuando ella grita mi nombre Me dice al oído Oye, Farruko era calvo en ese tiempo Farruko era pelado Creo que usaba un pañuelito siempre Farruko Y no tenía el pelo que tiene hoy en día Pero hoy en día Farruko usa trenzas, ¿o no? Ya ni sé qué usa Farruko hoy en día Pero creo que sí, creo que usa trenzas Pero aquí se ve calvo Farruko Ojo ahí No hay nadie como yo Que el único que le activa es el punto que soy yo Oye, ese arcángel de mierda ¿Por qué hace eso? Dios mío Y todos vieron lo que hizo arcángel, ¿o no? ¿Vieron lo que hizo con los dedos? Se lo voy a mostrar un poquito más de cerca, ¿ok? Pero sin juzgar, ¿ok? Sin juzgar Oh, no puede ser arcángel Yo no me había dado cuenta de esa mierda De verdad Si no fuera porque estoy atentamente mirando el video No me habría dado cuenta de esos dedos de mierda Ella es loca con mi B-I-C-H-O Bicho De nuevo quieren que nombre El bicho ¿Ustedes recuerdan cuando arcángel siempre en todas sus canciones Nombraba el bicho? Y aquí no lo nombra Sino aquí Aquí lo deletrea, cabrón Se la toma toda como H2O Es loca con la leche Se la bebe con flix Agarra mi bicho como un biberón Y dice que sabe a quick Y yo con ella soy loco Fanático de ese toto Me encantó cuando arcángel empezó a sacar ese flow, viejo Ese flow de trap Cuando arcángel recién empezó ¿Cómo te puedo decir? A renacer en el trap Con la ocasión obviamente Y después ya se descontroló arcángel Papi Arca se descontroló De ahí no hay nadie más que lo paró Sacó un temazo con Bad Bunny No, mi gente Me la pasaría todos los días Siempre tirándole fotos Le compro su combi Versace Me tiene gastando mi cash Ese culo Brilla en la oscuridad No le hace falta flash Cuando se moja Moja en la cama Como si fuera un splash Flash Las caras de arcángel Miren esas caras por favor Miren las caras Es como un chico misterioso Como un niño Que está escondido Así como que Nadie me descubre Brilla en la oscuridad No le hace falta flash Cuando se moja Moja en la cama Como si fuera un Esa cara Esa cara que tiene arcángel Me encantan Me encantan De verdad Como que Se hace el misterioso Flash El único aquí Que descubre ese punto Que se llama la marracha Con ella me voy a vapor La abrazo que haga calor Y se lo meto Mojado o seco Y dice que soy el mejor Ya ¿Para qué me reclama? Se lo meto Mojado o seco Y dice que soy El mejor Que romántico Para enamorarse Oye no es por nada Pero Darell cantaba diferente Antes Como que hoy en día Tiene la moda Un poquito más ronca Un poquito Estilo Brian Mayer Pero antes No Antes cantaba diferente Y estaba como más gordito Pero también La buena intención Estaba un poquito más gordito Esa era la típica Contigo no uso condones Contigo me voy sin condones A ti te lo hago sin condón Siempre sin condón Siempre siempre En todas las canciones Como que el sin condón Era primordial En un tema de trap Hoy en día Ya no se usa mucho Pero antes Siempre viejo Siempre De hotel en hotel Hay también coreado También se hacía el coro Oye Esos tiempos eran dorados Antes Yo creo que tienen que volver Esos tiempos De verdad Deberían volver Esos tiempos épicos Esos tiempos Donde los cantantes Como te puedo decir Cantaban sin restricciones No le importaba Ni una mierda Esto era trap Verdadero El único que la activa Su punto B Soy yo Fumí se arrebata Me llama y solita Se mata De eso se trata La bebecita sabe Que no hay nadie como yo Wow Temazo viejo Temazo que te trae recuerdos Temazo que te lleva En el tiempo Hacia atrás Y te dan ganas De volver Sinceramente Como que te recuerda A personas también No sé ¿Qué dicen ustedes mi gente? Yo creo que este Es un tema Muy muy épico Es un tema Que marcó Un antes Y un después En la historia Del trap Yo digo Que activa Su punto B Soy yo Fumí se arrebata Me llama Y solita Se mata De eso se trata Conozco Tu punto B Tengo a ligar Bebé Tú quieres Mi fuego Yo cita Duma Es de ser Completa Mujer Porque te devoro Como nunca Lo he hecho Tu punto B No sé mover Más que yo Ñengo Flow Reality for Life Antes a Ñengo Flow siempre lo metían En los remix Hoy en día ya no lo meten Mucho a Ñengo Flow No sé por qué Pero el cabrón Igual pega Yo digo que pega Tiene una fanatica Súper grande ¿Verdad? La fanatica que sigue Reality for Life Está feo O sea Deberían empezar A meterlo mucho más Porque Ñengo Flow Me gusta O sea Me gusta su voz No sé si a todos Le gusta la voz De Ñengo Flow Pero es un poco Extraña Pero yo me acostumbré A escucharla Porque la escucho Desde pequeño Si dile que fui yo El que te amarró Y te martillo Que por dejarte sola Vino Yengi te llevo En una noche oscura Tu punto Te tocó La nena se calentó Entre besos Hacerte venir Es mi profesión Es como decir Yo soy tu profesor Estudié en la universidad Solo para hacerte venir Qué épico Yo soy el que calma Tu tormento Soy yo El que te controla Todo el tiempo Bebé La bellaquera Que tienes por dentro Dime qué pasó Después que te pillé Si solo éramos tú y yo Devorándose Como olvidarnos De esa primera vez De esa primera vez Ok mi gente Antes de seguir Quiero pedirles que por favor Dejen su comentario Qué tal les está pareciendo Este video Déjenme su opinión Déjenme su like Y no olviden suscribirse A mi canal también Envuelto baby Haciéndolo Y adentro me quedé Tú encima de mí Yo moliendo tu cuerpo Pidiéndome que yo Te lo deje adentro Moviéndote rico Con tu movimiento Una bellaquera Intensa en el momento Está bien Está bien Me gusta Me gusta Bray Tiago La guaguita En ese tiempo También cantaba diferente Bueno yo creo que Todos cantaban diferente Han crecido musicalmente Creo que se han hecho Hombres musicalmente Que hoy en día Todos cantan diferente Hoy en día Todos tienen como más flow La música también Ha subido de nivel Todo ha subido de nivel aquí Oye de la gueto Siempre que escuchaba de la gueto Yo quería que cantara en inglés Porque me recuerdo A los tiempos de antes Cuando de la gueto Siempre en todas sus canciones Le metía algo en inglés Y siempre esperaba Que de la gueto Cantaba en inglés Ya ahora canta en inglés Ahora canta en inglés Y nunca cantaba en inglés Entonces eso también Como que me ponía Puta no canto en inglés Falta más junte así Hoy en día Con muchos cantantes Mire cuando un cantante No hay en esta canción Praitiago 1 Darell 2 Arcángel 3 Farruko 4 De la gueto 5 Nyangoflow 6 O sea 6 cantantes En una canción O sea Esto falta Un remix brutal Yo creo que Otro trago remix Se viene a fuego Y es uno de los remix Más esperados Hoy en día De la gueto De la gueto de mierda No podía hacer No podía hacer No podía hacer esa hueá Miren lo que hizo Vieron lo que hizo De la gueto Se lo voy a mostrar También más de cerca Para que puedan apreciar Lo bien que se portaban Estos chicos Miren eso Miren eso Lo que está haciendo De la gueto Ahora mismo Y después saca la lengua Ahí Ay Dios mío Sabe que no hay nadie Como yo El único que le activa Sus puntos Es soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita Se mata De eso se trata Miendo flow baby Flow Ok mi gente Ok ready Llegaríamos hasta aquí Con esta video de reacciones Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado No olvides suscribirte a mi canal Y tocar la campanita De notificaciones Que te avisará inmediatamente Cuando suba un nuevo video Sígueme en Instagram Estará aquí en la descripción Para que no te pierdas Absolutamente de nada Nos vemos pronto Muchas gracias